No, no, no. Talento hay, te lo juro, amigo. Confiá, bro. Confiá. Escuchá, ¿qué es otro equipo? Allá, el Gordo Pei y el Elexi, ¿verdad? José Lo no juega, pero es el coach. Ah, ¿vos sos el DT? Bueno, ustedes, gente, la vieja. Buenas, buenas. Buenas noches. ¿Cómo no aparece más seguido? Mirá, aparece un segundo, están suscritos, José Lo. Es que estoy increíble. Muchísimas gracias a toda la gente que me ha agotado, que está ahí, ya sé lo aguanto. José Lo, qué facha que tenés, hermano. Mirá, me dio gracias, mira. Eh, zapachillitas nuevas. Eh, pero no, no, Fins. Eh, escúchame.